Dale, 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 dale Por el amor a mi equipo que siempre estuvo en mi vida Hoy no te puedo fallar Hoy te quiero cantar, hoy te quiero decir Que siempre voy a alentar Será los once ahí en la cancha Defendiendo con su alma esta pasión ideal Y en las tribunas que no pare el aliento de su gente León está en su hogar Rojo y negro soy, llevo tu nombre en el corazón Vamos domino, tú eres mi pasión Rojo y negro soy, llevo en el alma tus colores Llevo la alegría y la pasión por tu fuerza y tu coraje Aunque queme o que llueva, aquí estoy Es Melgar y no en vano se nace al pie de un volcán El orgullo de esta tierra se refleja en el aliento Nunca vamos a callar Rojo y negro soy, llevo tu nombre en el corazón Vamos domino, tú eres mi pasión Rojo y negro soy, llevo en el alma tus colores Llevo la alegría y la pasión por tu fuerza y tu coraje Aunque queme o que queme o que llueva, aquí estoy Esta es trinchada, que levanta tu bandera Somos Arequipa, vamos domino Rojo y negro soy, llevo tu nombre en el corazón Vamos domino, vamos domino Vamos domino, tú eres mi pasión Rojo y negro soy, rojo y negro soy, rojo y negro soy Llevo la alegría y la pasión por tu fuerza y tu coraje Aunque queme o que llueva, aquí estoy Rojo y negro soy, rojo y negro soy, rojo y negro soy Tú eres mi pasión Los giletos soy, rojo y negro soy, rojo y negro soy Música